Señor Puente, usted que además de mi amigo, para mí es mi maestro, dígame una cosa, Griezmann le garantiza al Barcelona, junto con lo que ya tiene el Barcelona, romper esa racha de cuatro años sin ganar la Champions? ¿Sí o no, señor Puente? No, 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 me atrevo a decir que sí creo que con Griezmann, encontrándole bien la combinación, la posición, con Suárez, con Messi, por supuesto, lo veo como el candidato número uno para ser. Se vuelve la delantera más poderosa de Europa, del mundo. No, no hay duda, o sea, lo de Griezmann, que es un tipo muy serio, que tiene gol, que tiene desequilibrio, campeón del mundo. O sea, nos olvidamos de Firmino, Salah, Salio Mané. Sí, te puedes olvidar de ellos, no hay ningún problema. No, porque ellos ya son. Ahora. Ellos ya están cuajados, ya tienen continuidad. No, 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 pero apenas va a llegar. Al Barcelona. Y con Messi, o sea. ¿Qué te gusta? Griezmann está entre él. ¿Qué podemos poner? Los cinco mejores delanteros del mundo. Entre los cinco mejores delanteros del mundo. Pero se tiene que adaptar. Y está pegado a uno que está entre los tres mejores del mundo, fíjate nada más. O sea, de los cinco mejores delanteros que hay en el mundo, y lo podemos debatir, aquí el Barcelona va a tener a dos. ¿Y te digo algo? A dos. ¿Qué es el goledor? ¿Qué es el goledor? Y Luis Suárez, que no ha respondido en la Champions. No me vengas. A mí también. Y señor Huerta, ¿Messi no se pondrá celoso? ¿De qué? De que llegue Griezmann. No, le dará gusto que vengan mejores. No, no, no. Ahora como con Dybala, Icardi. ¿Qué le va a dar a Messi ahorita? La cantidad de títulos que ha ganado con el Barcelona, Messi. Sí. Esto lo cuestiona mucho, pero Messi ha ganado mucho con el Barcelona. Que llegue un jugador de la categoría de Griezmann. Más lo quisiera el Madrid ahorita. A ver, ¿quién va a tener el rol? Que más lo quisiera Benzalmé a tenerlo y Cázar ahí adelante. Griezmann lo va a secundar. ¿Qué es lo que hoy en día? Honestamente, ¿qué es lo que hoy en día extraña más Neymar? A Messi. Claro, claro. Se refleja en Barcelona, pero es a Messi. Bueno, así Neymar superó los veinte goles esta temporada, ¿eh? Pero este problema del que hablabas, que es cierto, pero no es que, puede ser generado por Messi, por el, por la figura que es, que representa, pero el tema de envidia viene de los compañeros. ¿Por qué se fue Neymar? Pero en el Barcelona. Pero le digo por qué, no se pueden decir malas palabras aquí, ¿sabes por qué se fue? Por baboso. A ver, Ángel García Toraño. Por eso se fue. La cláusula de rescisión. Por eso se fue, por el dinero. La cláusula de rescisión. Pero tú no piensas que lo mejor que le podría haber pasado a Neymar era jugar todavía en el Barcelona. A ver, pero lo que Neymar no quería. Se fue por la lana, hombre. Señor. A ver, tú piensas que Neymar se fue por culpa de Messi, no. Neymar se fue por culpa de él. Claro. Que no podía soportar, pero está bajo la sombra de Messi. No, no, no. Pero no es una cuestión de culpa, él quiso probar si era capaz o no. Ya vieron que, ya vieron que no. A ver, espérate, lo fracturaron, ¿eh? Lo fracturaron. Y aún así promedió más de veinte goles en las dos temporadas, ¿quién te da eso? Una compra. Ay, hombre, hacer goles. Una compra de doscientos veintidós millones de euros. Barcelona en España. En el momento en que se dio, era inédito en el fútbol, era imposible de pensar. Y lo que te da así, de ese dinero, ¿qué porcentaje le tocó al papá de Neymar? Más la cláusula de rescisión. Ahí está la explicación. A nivel familiar, se llevaron un dineral la familia de Neymar. Ahora, el tema es ochocientos millones de euros. Por eso. La cláusula de rescisión. El papá lo ha llevado y lo ha traído. Y el Atlético de Madrid está pidiendo cento. Por el tema del dinero. Está pidiendo ochenta millones de euros más por la transacción. Pero no va a poder demostrar. Dice, caray, ya estaban arreglados, me están dando ciento veinte y tiene que ser doscientos. En este momento, la postura del Atlético va a ser para trabar la operación, ¿eh? No, no la va a poder. No la va a poder trabar. Yo pienso que, a ver, yo leí hoy en la mañana que supuestamente. No hay ningún documento. No hay ningún documento. Pero a ver, yo leí hoy en la mañana que supuestamente las tres partes, incluido Griezmann, tienen documentos para argumentar del por qué se hizo y el Atlético por qué no se hizo. Ahora, seguramente, deja termino. El Atlético de Madrid, lo que más le interesa en este momento. Ochenta millones de euros. Sí, sí, ochenta o por lo menos que le den a Semedo. Porque lo quiere el Cholo Simeone. Y por lo menos quiere quitarle al Barcelona a Semedo. Ahora, seguramente, Dionisio, seguramente el Atlético hace todos sus fichajes a partir del primero de julio. Seguramente se pone en contacto con todos ellos. Bueno, Héctor Herrera ya estaba, Héctor Herrera ya estaba. Seguramente. Ah, ah, ah. Está el comunicado oficial. Sí. Ah, entonces. Bueno, no sé, en ese sentido. ¿Cuántos? Claro, Rafa. Reclama. A ver. Tú buscas un jugador desde antes. Claro. ¿Cuántos jugadores? Es lógico. De esa misma manera el Atlético le ha quitado a clubes. A Vitolo nos lo quitó. A Rodrí nos lo quitó. Al Villarreal le quitó. Rompieron relaciones el Villarreal y el Atlético de Madrid por por Rodrí. El año pasado. Entonces, ¿para qué me dicen ahorita que ellos son muy morales los del Atlético de Madrid? Cuando realmente esa práctica de negociar desde antes al jugador ya lo hace. Seguramente el Atlético de Madrid contacta al jugador. A ti te gusta que las cosas no se hacen que no se hagan bien. No, no, no. No es para escuchar jamás esto de Héctor Huerta. Ahora le gusta que las cosas, porque las hizo otro alguien, porque las hizo alguien más, las puede hacer. ¿Por qué autoridad moral reclama el Atlético de Madrid si él ha hecho lo mismo? Si presenta documento. ¿Qué autoridad moral reclamas tú Héctor Huerta, Ángel García? ¿Tiene razón Héctor Huerta? Claro. Extraña Héctor Huerta. Más adelante. Claro. Claro. Claro.